Aleluya ¡Esto! Yo quiero felicidad El Evangelio, poder de Dios El Evangelio, poder de Dios El Evangelio, poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio, poder de Dios El Evangelio, poder de Dios Hoy en calle la baisón Sí, sí, poder de Dios 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 El Evangelio, poder de Dios Hoy recalda, ay, aquí Hoy recalda, ay, aquí Hoy recalda, ay, aquí Yo había vuelto del Evangelio Porque es el poder de Dios Ay, aquí recalda, ay, aquí recalda Ayúdame, 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 ayúdame Ay, aquí recalda, ayúdame Ayúdame con tu poder Guíame con tu poder A ti me canta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!